Bienvenidos, bienvenidos una vez más al Complejo de Onda TV. Hoy vamos a estrenar una sección aquí al canal. Ya sabéis que en el Complejo de Onda muchas veces nos vamos dejando algunos análisis de juegos en el tintero porque no nos da tiempo a analizarlo todo. Entonces yo me he decidido este año a tratar de traer algunos de los análisis aquí al canal de YouTube. Sobre todo de juegos que no nos va a dar tiempo a hacer o sé que no nos va a dar tiempo a hacer o lo que sea. Y así pues de alguna forma tenéis también análisis aquí en el canal. Podéis complementar un poco con más títulos de los que nos vamos pasando a lo largo del año. Al menos de los que me voy pasando yo. Bien, al estrenar esta sección de análisis hoy os traigo una de las primeras novedades de año por parte de Devolver Digital. Hoy vamos a analizar Olilla, un plataformas con elementos de puzzle desarrollado por un estudio japonés, Skeleton Crew. Este juego ya está disponible. Ya se puede comprar desde hoy mismo en PC Steam, Xbox One, Playstation 4 y Nintendo Switch. Y el análisis de hoy corresponde a la versión de Nintendo Switch. El precio de este juego es de 14,99€ en todas sus versiones. Esta vez no hay distinción con la versión de Nintendo Switch. Ya sabéis que a veces estos títulos en esta plataforma salen un pelín más caros, pero no es el caso. Y tengo que decir que este título, este análisis ha sido posible gracias a que la editora nos ha facilitado un código de descarga para poder jugarlo previo al lanzamiento. Es por eso que yo ya me he terminado el juego y puedo hablaros con propiedad aquí en el canal. Ya sabéis, la norma fundamental de Complejo de Anda es que no se habla de un juego, no se analiza un juego si no nos lo hemos pasado. Así que en estos análisis, en esta sección de Complejo de Anda TV, se aplica exactamente la misma norma. Dicho esto, toca meterse en faena, así que empezamos con historia y aspectos narrativos. Olilla es un juego con una carga argumentaria y narrativa bastante potente. El juego nos va a poner en la piel de Faraday. La época en la que suceden los hechos y lugar no son desvelados, realmente, pero recuerdan a la Europa del siglo XIX. ¿Quién es Faraday? Bueno, Faraday es un lord arruinado. Su pueblo pasa hambre, la situación es cada vez más crítica, más precaria. Y entonces un buen día decide reunir a sus hombres y embarcarse en un viaje al lejano oriente en busca de fortuna. Trata así de salvar a su pueblo. Durante la travesía, una enorme criatura ataca el barco y termina naufragando. Y Faraday se despierta finalmente con un único objetivo en la cabeza, que es encontrar a sus hombres. Pero el lugar en el que han tenido ese naufragio, el lugar en el que han terminado, esconde un misterio lúgubre y terrible que muy poco a poco iremos desentrañando. Se encuentra en un país misterioso, un país ficticio en este caso, que es el país de Terrafague. Es un lugar muy misterioso en el que ha sucedido algo terrible que tendremos que desentrañar. Y como suele ser habitual, no voy a profundizar más en la historia para que podáis disfrutarla en condiciones. Pero solo diré que tanto el tono como la narrativa y argumento nos muestran una trama repleta de incógnitas en la que el simbolismo y la reflexión van muy de la mano durante todo el juego. Orilla es un videojuego con mucha imagen y poco texto. No se llega a explicar explícitamente lo que está pasando en la historia, sino que se trata con un enfoque más enigmático. Muy pensado para aquellos jugadores reflexivos, a los que les gusten estas historias un poco más contemplativas, un poco más melancólicas. Para aquellos a los que les gusten estas historias, fenomenal. Pero para los que les gusten historias blancas y en botella, fáciles de entender, para toda la familia... Bueno, ya es un decir, ya sabéis. Pues este juego puede resultar un poquito ambiguo o difícil de entender. Tendréis que darle una pensada a qué es lo que está sucediendo en ese lugar. Uno de los puntos interesantes del juego es que en determinados momentos veremos algunas escenas cinemáticas mostrando situaciones o escenas clave de la historia. Por lo general y en resumen, es un título muy pensado, como os decía, para el jugador reflexivo. Un jugador que disfrute de historias de tono artístico y melancólico y de corte adulto. En todo caso, Olilla, desde mi punto de vista, no es narrativa per se, no es historia per se. No es uno de los puntos que más destanquen desde mi perspectiva. Para mí, lo más interesante es la jugabilidad y vamos a centrarnos ahora en algunos de sus aspectos jugables. Lo primero es que se presenta como un plataformas 2D estilo puzzle, tal y como comentaba antes. El juego combina el plataformeo con un sistema de combate muy dinámico y niveles repletos de puzzles no demasiado complejos. Buena parte de estos niveles se ambientan en lugares diversos, aunque el desarrollo suele ser similar en cada uno de ellos. ¿A qué me refiero con lugares diversos? Me refiero a que el tipo de ambientación en cada una de las zonas es ligeramente distinto, pues dándonos una sensación de variedad. La variedad tampoco es abrumadora, pero sí que es interesante. En buena parte de los niveles encontraremos a jefes finales que nos van a poner las cosas difíciles. Este es uno de los puntos más atractivos del juego, ya que cada jefe final presenta mecánicas diferentes con las que vamos a tener que lidiar y aportan un toque de variedad muy interesante. Al tener mecánicas diferentes cada vez vamos a tener que tratar de aprender cuáles son sus rutinas, tratar de aprender cómo derrotarlos, cuál es su punto débil y demás. O la forma idónea para atacarles y todo esto. Entonces es bastante interesante. Centrándonos en cosas un poquito más concretas, al poco de empezar el juego, Faraday consigue hacerse con el arpón legendario. Bien, este es un arma mística con la que no solo combatiremos, sino que emplearemos como elemento clave durante todo el desarrollo del juego. Y esto es importante destacarlo, porque Faraday puede lanzar el arpón en cualquier dirección y hacer que vuelva sus manos a voluntad. Pero no solo eso, sino que también puede hacer que se enganche a determinadas superficies y enemigos. Entonces, cuando nos enganchamos con el arpón a algún lugar, podemos trasladarnos de un salto al punto en el que el arpón está enganchado. Es uno de los expertos clave y diferenciador de Olaya, ya que consigue crear situaciones muy interesantes en cuanto al diseño de niveles. Escondiendo a lo mejor superficies de agarre en zonas no visibles de nivel, para que así, por intuición, por media intuición, nacemos ahí el arpón. Y tratemos de desplazarnos ahí y finalmente encontremos zonas secretas con algunos coleccionables y demás. Tal y como comentaba, el arpón puede engancharse también a enemigos. Y este es otro de los puntos interesantes, porque esto es muy útil cuando combatimos. A lo mejor estamos combatiendo con un grupo de enemigos en una parte de la pantalla, pero lanzamos el arpón a otro enemigo que está al otro lado de la pantalla. Y eso nos permite hacer un movimiento rápido, un traslado rápido hacia ese enemigo, de forma que huimos de esa situación de peligro y empezamos a atacar al otro. Ya digo, es una forma de combatir, con el uso del arpón, muy dinámica. El sistema de combate en general resulta muy interesante. Al realizar varios ataques, almacenamos combo. Me refiero, por supuesto, a varios ataques seguidos. Y almacenar combo nos permite realizar ataques más fuertes o utilizar habilidades especiales de sombrero, algo que comentaremos luego. Bueno, el sombrero es un accesorio interesante también que tiene que ver con esto. Bueno, el caso es que el arpón no es el único arma del juego. El arpón convive con otras armas, ¿no? Nosotros siempre tenemos equipado el arpón, no se puede desequipar. Pero al mismo tiempo tenemos un arma secundaria. Y ese arma secundaria, pues, tiene... hay cuatro disponibles de distinta naturaleza, ¿no? La cuestión es que, por una parte, tenemos el estoque. Es una espada muy rápida con la que podemos hacer combos de estocada. Tenemos también la ballesta, que consume flechas y que resulta perfecta para atacar a distancia, ¿no? Como arma a distancia también tenemos el arcabuz. El arcabuz realiza un disparo, pero es en forma de cono, a diferencia de, ya digo, de la ballesta, que dispara en línea recta. El arcabuz tiene gran potencia y consume otro elemento consumible, que son los cartuchos, ¿no? Y, por último, tenemos el espadón, que al igual que el arpón, permite saltar hacia su posición. Para que os hagáis esa idea, es como el arpón, pero lo único que podemos hacer, no podemos lanzarlo por ahí, sino que lo anclamos en el suelo, lo clavamos en el suelo y, donde lo hayamos clavado, pues, luego podremos utilizar el botón de acción, pues, para trasladarnos hacia ese espadón, ¿no? Eso permite el desarrollo de puzles muy interesantes, especialmente en la parte final del juego, ¿no? Puzzles en los que ya no solo tenemos que utilizar el arpón para acceder enganchándonos a diferentes lugares, sino que utilizamos también el espadón, pues, para situaciones un poco más complejas, de abrir y cerrar puertas, etc. Pero todo esto tiene un punto añadido que comentaba antes. El sistema de combate no estaría completo si no habláramos de los sombreros. Los sombreros son objetos que tienen habilidades que nos ayudan durante el desarrollo de los niveles. Antes de comenzar un nivel, se nos va a permitir escoger qué sombrero queremos utilizar. Algunos sombreros nos proporcionan habilidades pasivas, como, por ejemplo, uno que te permite absorber puntos de vida del enemigo, como si fuera una habilidad vampírica, mientras que otros nos darán habilidades de ataque o habilidades activas, llamémosle así, como ataques de cuchillas giratorias que se podrían activar en el momento en que tengamos la barra de combo al máximo. En general, podríamos decir que, en cuanto al sistema de combate, no hay ninguna queja en Olilla, pero lo que sí podríamos echar un poco más en falta es una mayor variedad de enemigos. No me refiero a los jefes, los jefes son muy variados, sino a los enemigos básicos, ya que durante la mayor parte del juego nos vamos a estar enfrentando casi siempre al mismo tipo de enemigos y aunque son divertidos de derrotar y es muy satisfactorio el combate, puede resultar un poco previsible cuanto más se planteemos en la historia. De hecho, me atrevería a decir que casi todos los niveles tienen el mismo tipo de enemigos, salvo un par de excepciones. Entonces, bueno, se hubiera echado en falta un poco más de variedad en ese aspecto. Sobre el diseño de niveles, el desarrollo jugable de este juego combina momentos de mucha acción con otros momentos de plataformeo puro y otros de puzles. En lo referente al tema de los puzles, a medida que avanzamos, obtenemos nuevas mecánicas de puzle. Hemos hablado antes del espadón, aunque también tenemos la piedra de trueno. No voy a aportar muchos detalles sobre estos objetos para que podáis descubrir sus usos y, bueno, no destriparos un poco la diversión, ¿no? Pero sí que os diré que la sensación general que tuve es que estaban un poco desaprovechados. Me explico. Justamente cuando estás empezando a disfrutar del uso de estos objetos y estás encontrándote con retos interesantes, el juego se termina. Podría decirse que la mayor carencia que tiene Olilla es la falta de contenido. Es un juego muy corto, por desgracia, porque las mecánicas realmente son muy divertidas, son entretenidas de jugar, ¿no? Y el sistema de combate, desde mi punto de vista, funciona muy bien, ¿no? Los puzles, el problema que tienen es que terminan justo cuando ya estabas empezando a entender bien esas mecánicas que te plantea el juego y estás empezando a disfrutar, ¿no? Tampoco podríamos decir que Olilla sea un juego muy rejugable, en el sentido de que, aunque cuenta con numerosos coleccionables, estos resultan muy fáciles de conseguir en un primer run, ¿no? En una primera partida. Entonces, jugar un nivel por primera vez, a poco que seamos un poco exploradores, ya nos da para obtener el 100%. En otras palabras, pinta más a la típica aventura one shot, ¿no? Entonces, eso es un poco el aspecto. Olilla, ya digo, lo que hace, lo hace muy bien. Sistema de combate muy bueno, el puzles bien planteados, sencillos, no te rompes la cabeza, pero digamos que los puzles son fáciles y tú esperas, o te esperas como jugador, que a medida que avances, empiecen a venir más adelante niveles con puzles más difíciles o aprovechando más esas mecánicas que has ido consiguiendo a lo largo del juego. Y justamente cuando se empieza en esa dinámica es cuando el juego se termina, ¿no? Es un juego que dura, pues, yo os digo, aproximadamente unas 5 horas parándose y haciéndolo todo, ¿no? Entonces, aparte de ser corto, se hace corto, ¿no? Porque ya os digo, es un juego divertido, dinámico, dividido por niveles, los niveles de una duración, pues, no demasiado larga, ¿no? Entonces, es un juego cómodo de jugar, se hace corto, pero es corto también, ¿no? Entrando en apartados más técnicos, Olilla presenta una estética pixel art modesta, pero con mucha personalidad. El aspecto retro de sus gráficos se ve muy bien compensado con unas animaciones muy cuidadas. Y la selección de cómodos que utilizan en todos los niveles está muy bien medida. Aquí se nota que tienen artistas de gran calidad, y no os dejéis llevar un poco por esa estética 8 bits, que a lo mejor os puede parecer que es un poco arcaica y tal, sino que se nota que los artistas que hicieron este juego saben perfectamente lo que hacen, saben perfectamente cómo tienen que combinar, cómo tienen que animar. En definitiva, un juego que, aunque visualmente parezca modesto, realmente esconde un arduo trabajo detrás, ¿no? Se ve a simple vista a poco que uno más o menos tenga el ojo entrenado en ese aspecto. En cuanto al ambiente de los diferentes lugares y paisajes, el juego trata de ser grandilocuente y visceral. Las dos cosas a partes iguales, ¿no? El juego llega a tener algunos momentos de delay de pixel. Si os gusta epixelar, pues hay algunos escenarios que los ves y dices, ¡Buah! La verdad es que este escenario es una pasada, ¿no? En cuanto a los aspectos sonoros, el juego cuenta con una banda sonora que ambienta a la perfección esos escenarios que os comentaba, esos escenarios grandilocuentes y tal, que se ven muy bien compensada con unos efectos de sonido modernos, que llegan a contrastar bastante bien y que aportan sensaciones extra a la partida. El juego llega a ser muy oscuro en determinados momentos y la verdad es que muchos de esos sonidos que se utilizan, sonidos a veces que son un poco desagradables y tal, pues ayudan un poco a crear esa atmósfera de tensión que quiere conseguir el juego en algunas situaciones, ¿no? Por último está la cuestión de doblaje. Los diferentes personajes hablan en un idioma desconocido y todo esto, desde mi punto de vista, aporta un toque bastante personal al juego, ¿no? Le da cierta personalidad, ¿no? Sobre el rendimiento, la única versión de la que puedo hablar es la Nintendo Switch. Lo que puedo decir de esta versión es que, tanto en modo portátil como sobre mesa, el juego ha rendido perfectamente a 60 FPS, así que ningún problema destacable, sin ninguna bajada de frames perceptible y nada de eso, ¿no? Para concluir, podría decirse que Olilla es un buen juego para jugadores que buscan experiencias narrativas y visuales que les hagan reflexionar. Y digo esto porque tanto la historia como la ambientación y todo lo que rodea el juego se envuelve en un aura melancólica, de una forma bastante personal. Por otra parte, es un juego divertido de jugar y con una propuesta muy interesante, pero que por desgracia adolece de la falta de contenido. Y eso que os decía, cuanto más interesante se pone el juego, cuando ya estás muy metido en lo que son las dinámicas de juego, sistema de combate, puzzle, etc., es cuando el título empieza ya a poner su punto y final, ¿no? Y si bien es algo esperado desde los primeros momentos de la aventura, porque digamos que cuando tú ves el mapa de misiones de Olilla desde el primer momento ya sabes que va a ser, o te deja entrever que va a ser un juego corto, el juego te deja con ganas de más. Entonces es una lástima. Una lástima que no hubieran salido con más contenido porque hubiera estado francamente bien y creo que podrían haber terminado de desarrollar todas esas ideas, ¿no? Por todo ello, yo aconsejaría este juego a alguien que tenga muy claros estos puntos. Por mi parte, aunque la experiencia, ya os decía, ha sido un poco escasa, también me ha parecido muy satisfactoria. Entonces ahí lo dejo, ¿no? Un juego que sabéis que si lo compráis pues tiene esos pequeños problemas en cuanto al nivel de contenido, pero que la experiencia en sí, para el precio, me parece que está muy bien. O sea, es un juego de 15 euros y es muy disfrutable, muy disfrutable. No es un juego que te vayas a romper la cabeza con los puzles, es un juego que tiene acción graduales también y plataformeo. Y sobre todo, pues me quedo eso, con algunos puzles y también la cuestión sobre todo del sistema de combate. El sistema de combate me ha parecido muy divertido. Y bueno, aquí terminamos el análisis. Esta es un poco la opinión. Si habéis podido jugar este juego o os ha parecido interesante, pues dejad vuestras impresiones en la caja de comentarios para que otros jugadores puedan tomar una idea un poco más completa de lo que es Olilla. y si tenéis alguna duda sobre el juego o lo que sea, pues podéis escribir también aquí en los comentarios y trataré de responderos de la mejor forma posible. Sin más, como siempre, ya sabéis, podéis contactarme de dos formas adicionales, victor-fdz en Twitter o victor-complejolanda.com vía email. Espero que os haya parecido útil este vídeo y como siempre, nos vemos en el próximo. ¡Gracias!